bienvenidos a expo hobby tv estamos muy contentos para empezar a trabajar solo faltan ustedes para ponernos a trabajar con nuestras manos y por supuesto hoy lo vamos a hacer con muchísimas ganas porque estamos con maría laura hola marina cómo estás muy bien gracias bueno contentos entonces de empezar a trabajar hoy nos vamos a dedicar a los más pequeños sí sí hoy traje una propuesta que nos puede servir para baby shower para el nacimiento para los más chiquitos para el primer añito cumpleaños sí sí siempre apuntando a los bebés que están lindos hacer cosas para nuestros bebés para vender para nuestros nietos un micro emprendimiento acá siempre las orientamos también a que puedan hacer el trabajo paso a paso para ustedes disfrutarlo con maría laura pero también pueden tenerlo como salida laboral por supuesto si esta propuesta se puede adaptar o sea yo hice más un adorno un adorno grande un central pero pueden hacer souvenirs en distintas posiciones así que bueno y más todos por contacto no hacen uno lo muestran se lo hacen una amiga si después están miran a otro amigo les gusta y todo es por palabras pues se hacen una página se hacen un instagram y empiezan a vender claro empezamos todas bueno entonces vamos a verla trabajar te dejo bueno muchas gracias bueno acá les comento que vamos a arrancar con la cabeza usé una esfera de telgopor como siempre vamos a tallar con un cúter bien afilado la parte de adelante de la cabeza siempre trabajo con la misma técnica la idea es retirar ese material que es el telgopor que es un material duro para poder trabajar con porcelana fría adelante yo uso siempre la porcelana fría ni crón y la ni crón soft me parecen maravillosas a la hora de trabajar a veces las combino a veces uso solo una y a veces uso solo otra les cuento más o menos para qué uso cada una que eso eso también es importante para que sepan la porcelana fría micrón es muy elástica es muy suave es buenísima para hacer cosas pulidas y bien prolijas en este caso cuando tengo que hacer un trabajo así uso esta cuando tengo que hacer un trabajo que tiene mucha textura también que es un trabajo grande necesito que la pieza sea más liviana uso la soft la soft también es muy blanca así que eso me ayuda a que los colores se mantengan y podamos trabajar también bueno vamos a forrar esta cabeza que lo que vamos a hacer siempre es dejar un colchón grueso adelante ustedes pueden poner cola vinílica en la esfera del telgopor vamos a hacer el cierre atrás en este caso el cierre tiene que ser muy prolijo porque se va a ver a veces no le damos importancia porque es una figura que tiene pelo pero en este caso si se va a ver esta preparación esta masa que estoy usando es mezcla de soft y de micrón micrón soft y micrón común así puedo tener el beneficio de las dos a la vez fíjense que no le hice textura entonces bueno la micrón común me ayuda a que la superficie se vea bien pulida una vez que ya tengo encerrada la esfera vamos a hacer un formato medio cuadradito medio cuadradito y medio como haciendo más ancha la zona de abajo que la zona de arriba es un osito bebé entonces me imagino que es medio cachetón citó ahí siempre puliendo la superficie para que sea bien lisa nuestro trabajo bueno vamos a usar herramientas ahora vamos a presionar primero la zona de los ojos la zona de los ojos la vamos a presionar baja bien baja para que nuestro personaje sea frentón y fíjense que los dedos no los pongo rectos los pongo diagonales eso me da una expresión de ojito triste o de ojito tierno entonces ya desde ese momento estoy pensando en mi personaje qué características quiere quiero que tenga qué es lo que yo quiero transmitir con mi personaje estas dos cuencas que estoy provocando me ayudan a que después ahí tenga la línea de las cejas vamos a ahora conectar esas dos cuencas para hacer que la parte de la nariz se vea siempre buscamos que se vea respingada vamos a pulir la zona y ahora saben que vamos a aplicarle una un pedacito de masa a nuestra trompa nuestra trompa es blanquita es masa soft pura entonces acá no tengo mezcla de las dos tengo una masa soft pura la voy a agregar vamos a humedecer para que se adhiera bien no hace falta poner cola vinílica vamos a humedecer vamos a colocarla ven que al principio parece pequeña pero fíjense cómo la voy a empezar a adaptar la voy a empezar a adaptar ahí para que se vea más amplia y de paso se integre al volumen por eso cuando ustedes calculan las medidas siempre tienen que hacer una prueba de modelado ahora ya se va apareciendo vamos ahora a tomar me imagino que esta es la zona de nuestra nariz y nuestro hocico por debajo está la boquita entonces vamos a hacer con una esteca de punta curva una digamos media lunita para hacer una sonrisa y miren qué simpático cuando le hacemos así cachetitos y de ahí salen unas arruguitas este osito tiene muchas arruguitas porque es como bebé es una sintetización también de su pelaje acá también tiene unas arruguitas acá también como que es tan peludito que en el contorno se ve como no se ve una línea recta se ve como desnivelado ahora vamos a usar unos ojitos nuevos que están son furor chicas estos ojos de dulces miraditas son furor y los pueden conseguir para hacer que sus trabajos sean mucho más fáciles y más rápidos fíjate como yo los puedo poner mar y divino están en 3d si son en 3d son en 3d y nos permiten presionar bien profundo para que yo pueda tener no sé no se doblan no se arrugan no se doblan a ver puedo tocar sí sí súper realista queda sí sí quedan bárbaros vamos a ponerle una naricita y además hay muchísimos modelos hay muchísimos modelos y si son fáciles de poner son tienen modelos que son de personajes tienen modelos que son de más realistas con la forma del iris eso nos ayuda a que nuestros trabajos sean más profesionales no perfecto con diferentes color de ojos y fíjate que le vamos a agregar también como ayuda el ojo a hacer una expresión tan simpática si una mirada y siempre que siempre que vos veas un personaje con la parte inferior de su ojo curvo da la sensación de sonrisa pues si vos te mira que tenemos que estudiar nosotros tenemos que estudiar las expresiones siempre que veas una persona que se ríe los ojos se le achinan un poquito por eso es por eso elegí este este formato de ojos para este trabajo cuando quiero un personaje no tan simpático o algo que no se esté riendo elijo otro formato de ojos fíjate con las cejitas qué bonito que queda perfecto bueno y con dulces miraditas logramos una mirada súper realista si bueno te parece si vamos a una pausa y seguimos trabajando con este oso expo hobby llega a la provincia de corrientes seminarios en vivo demostraciones venta de insumos sorteos y mucho más del 8 al 10 de junio descarga tu entrada con descuento más información en www.expohobby.net muy bien estamos de regreso en expo hobby y seguimos con este oso simpático dale dale vamos a terminarlo el cuerpito es muy fácil fíjense lo que yo hice fue agarrar una esfera de telgopor y sacarle la tapita o sea la talle y en este caso forré combiné dos colores otra manera nueva para aprender a forrar con prolongación para la que no se anima es más fácil hay que porcelana estoy usando la mezcla de porcelana micrón y lazo perfecto en todo el trabajo use proporciones parejas coloreada con acrílicos acá está coloreada con acrílicos con pigmentos para porcelana lo que ustedes más cómodo les parezca voy a hacer un forrado hasta hasta el tope de la esfera fíjate entonces lo voy a apoyar para poder darle forma más redonda ahí esto lo voy a dejar por un lado ahí y le vamos a poner la tapita de su torso o sea que pude hacer en dos partes a veces hacemos el forrado en el color del cuerpo y arriba le ponemos una tapita celeste para simular la bombachita o el pantalón o puedo usar esta técnica de usar dos masas distintas entonces ahora voy a puse cola vinílica voy a apoyar el cuerpito y lo voy a adaptar voy a adaptarlo para que me quede prolijo y parejo con paciencia vamos a poner poquita cola vinílica para que se adhiera a nuestro nuestro trabajo y fíjense vamos a hacerle una línea que nos divida la parte del cuerpo y otra línea por debajo que nos haga como el elástico de nuestro pañalcito eso es lo que yo quise simular vamos a borrar este escalón que nos queda ustedes lo van a hacer toda la vuelta no ahí y de ahí van a venir unos frunces fíjense como apoyo a la esteca como medio en diagonal y voy generando como unos frunces que salen del elástico de la bombachita esta ahí ya la tenemos lista bueno miren la patita que es fácil que la vamos a sintetizar vamos a hacer muy poquito pero apenas apenas para el pie para la piernita y mucho para el piecito o sea si yo lo miro de frente estas serían nuestras patitas ahí vamos a hacerle tres huellitas es muy característico de los ositos eso de las huellitas y me gusta hundirlas primero y después colocarle el colorcito para que se vea más tridimensional es más en el terminado después le puse un poquito de brillo de esmalte de uñas a esas huellitas parecían como algo de plástico que yo había adherido quedó divino vamos a hacerlo así ustedes las pueden hacer del color que quieran acá tengo la otra que ya está avanzada le vamos a hacer algunas arruguitas también traten siempre de mantener el mismo patrón si dice arruguitas en la cabecita también hacemos arruguitas en el en las partes del cuerpo si usé alguna esteca que me hace alguna costurita también tienen que respetar si no queda un cambalache perfecto el mismo criterio claro eso vamos a retirar el excedente de la cola vinílica y vamos a pegarlo así bien paradito cerquita de nuestro cuerpo ahí quedó muy simpático los bracitos son muy fáciles también vamos a hacer una lagrimita corta dejando una cantidad más grande para la zona de la mano acá tengo la otra preparada me la voy a poner para darme cuenta cuál es el pulgar que tengo que poner vieron que siempre nos pasa que tenemos que prestar atención a eso a veces pasa que nos salen las dos manos iguales y hay que volverlo a hacer entonces siempre tengo esa precaución de comparar esto es como una especie de manóplita no arruguitas como habíamos dicho para respetar el criterio como dijiste mari que está muy bien esto es lo que tiene de bueno la porcelana fría esta masa tan maravillosa con la marca de nicrón que nos ayuda a hacer no es trabajar manualidades si hacemos las manualidades como a nosotros nos gusta para vender para nuestros hijos vamos a pegar la cabeza vamos a poner un palito para poder sostenerla acá como es pequeño usas palillos si no si fuera más grande podemos usar el alambre puede usar alambre si yo quiero cambiarle la postura de la cabeza perfecto ahí también vamos a pegar fíjense que qué simpático que queda qué bonito podemos jugar con la posición de las manitos como ustedes les guste si hacemos más pequeños para su venir podemos hacer en diferentes tamaños claro sí sí vamos a ver justo sabes por qué se caía porque le faltaba la cola la cola de nuestros trabajos no es el sostén del secreto es el secreto le pongo la cola ya no se cae más porque aparte por ser cabezón pasa eso se nos va para atrás vamos a hacer ahora las orejitas que son de lindas y saben qué pasa cuando hacemos un muñequito así puede ser un conejo también le cambio las orejas con esta misma cara le cambia un poquito detalles y aún con el buen dato cuando no va a ser un perrito o sea eso es lo lindo de los animalitos cuando yo le hago orejas así redondas es oso eso es algo que además yo lo veo así me hace acordar un personaje claro que no lo puedo decir porque es una marca pero me está así después te digo pero lo veo y me recuerda sí me parece que yo también veo el mismo personaje bueno está bueno también que no quería que tal en los árboles claro sí sí que no quería una hermosa película hermosas los dibujitos la verdad que son nuestra inspiración mensajes obvio sí bueno un día nos gustaría que nos cuentas pero bueno un poco nos habías dicho que por tu hija te inspiras no que ella es la que te ayuda ella es la que me dice todas las novedades lo que tenés que hacer claro sí mi hija lucía que es una artista también y con los dos padres artistas como no va a ser artista esa niña fíjense qué bonito que queda con las orejas precioso faltarían algunos detallitos de pirinchitos flequillito yo armé me encantó pirinchitos es que es que viste que los bebés tienen el pelito tan cortito que quedan así como parados pueden combinar distintos colores pueden hacerlo bueno ya dijimos de color que quieran y el tamaño que quieran también bueno les cuento los materiales dale dale para realizar este osito bebé necesitamos ojos dulces miraditas 3d colorante siena natural celeste y chocolate 500 gramos de porcelana fría nicrón nicrón soft esferas de telgopor número 6 y 4 bueno estamos aquí ya con todos los materiales y si tenemos la duda de las proporciones de los brazos la cabeza cómo hacemos si recién nos iniciamos si recién nos iniciamos bueno yo les puedo pasar para que quede en la ficha del programa las medidas que usé igual les recomiendo que ejerciten el ojo miren muchas figuritas y vayan entrenando el ojo pero bueno para arrancar siempre es bueno tener una guía si eso se los voy a pasar además está un si eso mirando porque siempre cuando es pequeño la cabeza es más grande como los bebés esa es la idea que razonen si queremos hacer algo bebé hacemos muy grande la cabeza chiquitito el cuerpo las patitas así como cortitas y los bracitos chiquitos eso nos da es como que lo vamos probando y nos vamos dando cuenta hay que observar todo para poder hacer el mejor modelado recuerden que visitan la página de expo hobby tienen todos los datos para que puedan bajar la ficha de todo el paso a paso y además estos datos estas proporciones que necesitan para hacerlo super fácil como nos enseñó aquí laura y bueno y también van a tener todos los datos para conseguir por supuesto la porcelana de nicrón y los ojos de dulces miraditas y también podemos tomar clases contigo maría laura donde cómo hacemos sí sí bueno yo doy clases en capital en el barrio de caballito de clases de porcelana fría y de clases de escultura también así que en mi facebook marialaura rombola o en mi página marialaura rombola esculturas ahí me van a poder contactar bueno me imagino que muchas interesadas por marial ahora tiene muchas seguidoras que son muy afectuosas así que compartan el programa para que puedan hacerlo todos que ella es tan generosa con su talento así que muchas gracias ha sido un gusto tenerte hemos aprendido muchísimo gracias y es un disfrute así que espero que también les haya gustado seguramente anotaron todo y recuerden tomar todos los datos como les contamos así que un beso grande gracias no 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 no